Después del vídeo de hoy vais a saber perfectamente qué es un procesador y además lo vamos a explicar en humano, ni en chino ni con palabras raras y específicas ni tecnicismos. Así que no os lo perdáis, ¡adelante vídeo! Y antes de nada vamos a explicar que cuando uno compra un ordenador y va a comprar o elegir un procesador, lo que debe realmente de fijarse es en el número de núcleos. ¿Por qué en los núcleos? Porque los núcleos realmente es el elemento que nos va a marcar qué tan rápido es nuestro procesador. Oye, ¿y por qué digo esto? Pues os voy a poner un ejemplo muy claro que nos va a ayudar a entender por qué los núcleos realmente marcan la velocidad del procesador. Y es imaginaros que tenemos un montón de ladrillos en el punto A y debemos de llevar ese montón de ladrillos al punto B. Y por un lado tenemos un señor súper fuerte que es capaz de mover 20 ladrillos por viaje. Y en el otro lado tenemos cuatro chicos mucho más menuditos que son capaces de cargar 10 ladrillos por viaje. Está claro que por un lado, aun teniendo un señor, moveremos solamente 20 ladrillos. Y en el otro, aun teniendo cuatro o más chiquititos, moveremos más porque vamos a mover, ¿qué? 40 ladrillos. Entonces, ¿qué va a ser más rápido? ¿Con qué vamos a terminar antes? ¿Con los cuatro muchachos? Pues lo mismo ocurre con los procesadores. Si tenemos un procesador con más núcleos, vamos a ser mucho más rápidos a pesar de que el procesador tenga menos hercios. Más adelante vamos a explicar lo que es un núcleo y lo que es un hercio. ¡No lo perdáis! ¿Y qué es lo que hace el procesador? Pues como nuestro cerebro procesa la información. Procesa la información y posteriormente la distribuye a las diferentes partes del ordenador. Un procesador tiene tres características importantes por las que es medido. La primera, los núcleos. La segunda, los hilos. Y la tercera, los hercios. La primera, los núcleos. ¿Qué es un núcleo? Pues un núcleo es como si fuera un cerebro, como si fuera una persona. Es decir, cuando decimos que un ordenador tiene cuatro núcleos, imaginaros a cuatro personas pensando de manera simultánea, de manera paralela. Dos, los hilos. Este es más complejo que los núcleos. Los hilos es muy sencillo. Imaginaros que tenemos a una persona y que tiene un plato delante y está comiendo. Entonces, conforme va comiendo, va agarrando comida y se la va llevando a la boca. El hilo sería la mano o el brazo. Y el procesador sería la boca. Como podéis ver, voy llevando comida a la boca, pero si mi boca mastica más rápido de lo que mi brazo va a agarrar comida, pues en algún momento va a haber un espacio en el que yo no mastico, no estoy procesando nada, porque mi brazo está de alguna manera acercándose a agarrar el siguiente bocado. En cambio, si tuviera dos hilos, que es lo que le pasa a los ordenadores que tienen un hilo y ni lo virtual, lo que ocurre es que mientras que un brazo está yendo a por comida, el otro ya está introduciendo la comida en la boca. Es decir, aunque mi boca solo va a ser capaz de masticar el bocado que le suministre una mano, nunca va a poder trabajar con los dos bocados de manera simultánea, sí que vamos a ganar tiempo porque no vamos a tener tiempos muertos, vamos a ser más eficientes. Conforme una mano lleva comida a la boca, la otra va por comida. Cuando la otra se retira, ya tengo la siguiente en la boca para suministrar comida al procesador. Tercero, los hercios. ¿Qué son los hercios? Pues es el número de veces que se activa el procesador por segundo. Cuando un procesador tiene un hercio, pues realmente se está activando una vez por segundo. Hay una creencia equivocada de que por cada hercio se ejecuta una instrucción. Eso no es verdad. El procesador no se activa en una parte para que se ejecute una instrucción. Se activa todo el procesador, con lo que le pueden llegar muchas instrucciones en ese momento. ¿Qué ocurre? Que conforme más hercios tengamos, más veces se va a activar ese procesador y por ende vamos a poder ejecutar muchas más instrucciones. Imaginaros, el plato de comida delante y tenemos nuestros hilos que están llevando comida a nuestra boca. Y cada vez que llevan comida a nuestra boca es que se está activando nuestro procesador. Cuanto más veces se active nuestro procesador, más rápido van a poder ir nuestros brazos y más vamos a poder ir suministrando información. Los hercios realmente van a medir la velocidad de nuestro procesador. Los procesadores de ahora no son de un hercio, son de gigahercios. ¿Qué quiere decir? Que son miles de millones de activaciones por segundo. Imaginaros la cantidad de veces que se pueden mover nuestros brazos. Vamos, tendría unos brazos como los de Schwarzenegger. Ah, una cosa muy importante respecto a los hercios. Si tenemos un ordenador de cuatro núcleos, es decir, tenemos cuatro cerebros, pensando dentro de ese procesador, pensando de manera simultánea dentro de ese procesador, cada núcleo va a tener los hercios que marque nuestro procesador. Es decir, cada núcleo va a activarse conforme los hercios que tenga del procesador. Si tiene un hercio, cada uno de los núcleos se estará activando una vez por segundo para recibir información o para recibir comida. Por último, y antes de terminar el vídeo, una de las cosas que quiero explicar, que es muy importante y que mucha gente preguntáis en los diferentes foros. Que es el famoso cuello de botella. ¿Y por qué os lo voy a explicar en este vídeo? Porque una de las piezas importantes donde se está produciendo el cuello de botella es el procesador. Y además, para mí, es la más importante. Porque antes de llegar a nuestra tarjeta gráfica, que es la segunda pieza donde se produce principalmente el cuello de botella, pasa la información por el procesador. Recordad, como os dije al principio, que la información llega al procesador, el procesador la procesa, valga la redundancia, y posteriormente la distribuye. En este caso, a la tarjeta gráfica. Es como el cerebro. Llega la información al cerebro y posteriormente llega la información al ojo. Oye, mira a la derecha. Bueno, para explicaros el cuello de botella os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo me voy a poner a correr una carrera con Usain Bolt. Y Usain Bolt y yo vamos de la mano. ¿Qué tan rápido vamos a ir Usain Bolt y yo? Pues tan rápido como sea yo capaz de correr. Porque está claro que de los dos, yo voy a ser el que menos corre. ¿O no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tu ordenador va a ser tan rápido, tan eficiente, como la pieza más débil, como la pieza más lenta que traiga tu ordenador. Es decir, si tú tienes un procesador muy, muy, muy potente, pero tienes una tarjeta gráfica muy sencillita, que es capaz de llegar a 30 FPS por segundo, y que a lo mejor te da una resolución máxima de 1080, pues hasta ahí vas a llegar. Por muy potente que sea tu procesador. ¿Ok? Del mismo modo, si tienes una tarjeta súper potente, que es capaz de llegar a 4K y darte hasta 120 FPS por segundo, si no tienes un procesador que sea capaz de suministrar la información a nuestra tarjeta gráfica para que llegue a esta capacidad, no nos va a servir de nada. Probablemente nuestra tarjeta gráfica funcione a un 30 o un 40% de su capacidad. Por lo tanto, es muy importante cuando se compra unos componentes del ordenador que estén balanceados, que sean más o menos del mismo nivel, para que no tengamos cuellos de botella. Pero ojo, muy importante, si alguna de las piezas debe de estar al 100%, tiene que ir siempre al máximo, no es el procesador, siempre será la tarjeta gráfica. En fin, amigos, espero que esta explicación os haya servido para entender más qué es un procesador y realmente cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta cuando compramos uno. En un vídeo posterior os estaré explicando las diferentes marcas que tenemos principales de procesadores, que ya sabéis que son AMD e Intel. En fin, esto sería todo. Por favor, suscribiros si os ha gustado el vídeo, darle un like, dejarme comentarios y hasta luego.